Cada vez son más los españoles que cuentan con una segunda montura en sus hogares y la mayor parte de esas carrocerías pertenecen al segmento B de los utilitarios. Unos modelos que también han tenido un peso importante en el mercado durante los últimos 12 meses del año y que ganan adeptos debido a su precio asequible y a la gran maniobrabilidad que ofrecen en la ciudad. Durante este 2020 en CDRAS nos hemos fijado en cinco monturas concretas. Honda Jazz, Renault Twingo ZE, Fiat 500E, Mini Countryman y Citroën AMI. Todas ellas llaman la atención por la revolución que han supuesto para el segmento. Comenzamos por el nuevo Jazz de Honda que a partir de ahora incorpora exclusivamente la tecnología de propulsión híbrida de dos motores eléctricos. El resultado, una dinámica de conducción similar a la de un vehículo 100% eléctrico. El Jazz 2020 es el primer modelo de la marca en incorporar el nuevo emblema EHEV. Estamos ante un bloque motor conformado por un propulsor gasolina, un generador y un motor eléctrico además de una batería de pequeña capacidad. La potencia total que ofrece es equivalente a 109 caballos. Otra de las grandes novedades de la gama Jazz 2020 es la introducción de la variante Crosstar que ofrece un estilo más crossover. Esta versión hace gala de una carrocería más alta, de un diseño exclusivo de la parrilla delantera, de una tapicería resistente al agua y unas barras de techo integradas. En esto de los vehículos utilitarios Renault tiene como gran baluarte a su Twingo, un modelo que a 2020 llegaba con una motorización 100% eléctrica. Una versión denominada ZE que añade identificadores específicos como el ribete azul eléctrico que subraya el centro de las ruedas, la impronta ZE Electric situada en el portón trasero o la firma que aparece en el pilar B. Un stripping lateral recorre el coche a lo largo para destacar sus formas. El conductor puede optar por sustituirlo por una animación personalizada. Los dibujos horizontales que decoran la calandra adoptan también el logo de color azul eléctrico. El habitáculo conserva todas las posibilidades de personalización del resto de la gama. Presumente nueva pantalla de color táctil de 7 pulgadas que permite acceder a la nueva conectividad. La palanca de selección de los distintos modos de conducción luce el logo ZE. Esta estética específica aparece también en los umbrales de la puerta. El Twingo ZE monta un motor de 60 kilovatios equivalentes a 82 caballos de potencia. Ofrece alrededor de 250 kilómetros de autonomía en ciudad y 180 en ciclo completo. Si hablamos de los reyes de la ciudad no podemos pasar por alto a uno de los indiscutibles, el Fiat 500, un vehículo que también se pasa a la tecnología 100% eléctrica. Sus baterías de 42 kilovatios hora le permiten disponer de una autonomía que puede llegar a alcanzar los 320 kilómetros. Ofrece una potencia de 87 kilovatios que le permite llegar a una velocidad máxima de 150 kilómetros hora con una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos. Estéticamente la línea del 500E es más suave y redondeada que la generación anterior y se caracteriza por un nuevo techo panorámico de cristal. En la zaga hace su aparición un inédito spoiler que mejora la eficiencia aerodinámica. Completan el diseño los faros full LED, las llantas de 17 pulgadas y las aplicaciones cromadas en las ventanillas y los laterales, así como la tapicería interior en piel ecológica. Y ya que estamos metidos de lleno en lo retro, tenemos que dedicarle unos minutos a Mini y a su nuevo Countryman. La generación 2020 del B-Sub de la firma del grupo BMW cambia radicalmente en lo que respecta al interior. Su cuadro de instrumentos es ahora completamente digital con pantalla de 5 pulgadas, mientras que la instrumentación central cuenta con una nueva pantalla opcional de 8,8. En el exterior también encontramos algunos cambios. Aparece por ejemplo una nueva parrilla en el frontal y faros y luces antiniebla de LED de serie. También luces traseras con diseño Union Jack. Otros detalles novedosos son los nuevos acabados de la carrocería y la nueva opción de pintura Piano Black. La versión híbrida enchufable combina una gran eficiencia con tracción a las cuatro ruedas y la posibilidad de conducir en modo exclusivamente eléctrico entre 55 y 61 kilómetros. Combina un motor de gasolina de tres cilindros que transmite su potencia a las ruedas delanteras con un motor eléctrico que actúa sobre las traseras. Juntos generan una potencia total de 220 caballos. El nuevo Countryman también está disponible con tres motores gasolina y tres diésel que cubren un espectro de potencia que va desde los 102 hasta los 190 caballos. Terminamos el repaso a los utilitarios más destacados del año para CD-RAS con Citroën, que hace casi 60 años sorprendía al mundo con el AMI y su diseño rupturista. Más de 40 años después, la marca francesa recupera este modelo para volver a romper paradigmas, ofreciendo una solución de movilidad 100% eléctrica y estética rompedora. Un vehículo cuya gran ventaja es que su conductor no requiere de permiso de conducir. Sus amplias superficies acristaladas y su techo panorámico permiten disfrutar de la urbe en 360 grados. Un biplaza que ofrece zonas de almacenaje situadas bajo los pies del conductor y en la parte trasera. El AMI 2020 dispone de opciones de personalización capaces de adaptarse a los gustos y a la personalidad de cada conductor. Mecánicamente monta una batería de 5,5 kWh que le permite contar con una autonomía de 75 kilómetros. Se carga en un enchufe normal en apenas tres horas. Al ser un coche sin carné, tiene una velocidad limitada a un máximo de 45 kilómetros hora.